Gracias Iber, ya está Alejandro Meleán, autor del gol de Bilsterman. Alejandro, primero gracias por este tiempo, tras el partido volvemos a la rutina de las notas pospartido. ¿Con qué sensación te vas? ¿Qué te ha parecido este clásico? No, fue muy intenso los dos partidos, el segundo lo estábamos viendo y recién entramos en el segundo tiempo, pero fue muy peleado, como siempre los clásicos, sea con gente, sea en el estadio, siempre va a ser un partido peleado, hasta con pelea adentro. ¿Fue al arco, fue centro? No, esta vez puedo admitir que fue un centro y con un poco de suerte, así no voy a fingir que lo hice a propósito. Más sorprendido fuiste tú. Sí, sí, por eso di la vuelta así nomás, ni modo, dije. Pero continúan haciendo un trabajo intenso en la parte física, no necesitaban soltarse, por ahí van a haber muchas observaciones tras este partido, ¿qué sirve para esto precisamente? Sí, sí, porque recién hemos terminado más o menos los trabajos físicos, los dobles turnos, creo que ahora va a tocar más partidos amistosos, que eso nos va a ayudar a ganar ritmos bolísticos, y se está manejando bien todos nosotros, los trabajos, mezclando fútbol entre medio, y la verdad nos sentimos bien, yo creo. Ale, muchas gracias y felicidades por el gol. Muchas gracias.